Contendientes, sean bienvenidos a este video por parte de mí, te recuerda de esto de la región tu épico like comenzando este video y ahora no me enredo más, vamos a ver Garena que acaba de implementar en la agenda semanal de Free Fire Latam qué sorpresas tiene preparado para nuestra región como puedes ver de pantalla tenemos esta agenda semanal pues jueves, viernes y sábado nada más que está pasando dónde están los eventos, será que Garena ha ocultado gran parte de ellos, parece que sí bro pero en todo caso pues arrancamos con el día jueves un premio de recarga creo que esta sartén ya salió en varias ocasiones, creo que la tengo pero te voy a mostrar para que tengas una referencia me imagino que esta cosa debe estar 300 diamantes nada más y está 500 pues debe haber la recompensa adicional obviamente vamos a verificar eso en armas pues donde está creo que es en ese apartado efectivamente sartén felices fiestas del 2020, increíble pero bueno aquí está la referencia de repente quieres conseguir esto no lo sé pero es lo mismo ¿no? el día viernes llega el evento la torre criminal la gran staff, el aguinaldo pues se va en estas fechas que es 15 de diciembre ahí está tenemos el traje y también tenemos obviamente como complemento en esta torre una torre de tokens por cierto tenemos una mochila y también la cajita de botín recuerda que Garena pues ha brindado el traje desde hace rato en esto y también al momento de comprar el traje te van a entregar 120 puntos equivalente obviamente para reclamar la pared glu que en breve te comparto más detalles yo lo tengo porque es así crack y listo ya está es un traje reciclado obviamente para algunos pues obviamente les llama la atención para otros es un de hegemony pero que te digo mi hermano ya está Garena simplemente nos sacó otro traje criminal y listo complicado es más te comparto una referencia cuando en su momento pues reclamé esto en la región de Indonesia que fue gratis por 24 horas y listo tienes aquí como se ve en el juego la verdad es un traje que aparentemente llama la atención en lo personal pues no es algo que yo diga sabes que me gusta lo quiero pues no pero te comparto la referencia de repente a ti te agrada en mi caso pues sé que esto va a ser complicado la gran estafa se acerca la animación que pues bota ese traje está interesante pero hasta ahí mi hermano mister va a pensar bien las cosas y gasto no diamantes en los próximos días y también recuerda que tenemos la mochila nivel 1 aquí está mi crack para que tengas ese detalle la verdad esta mochila me ha gustado bastante no se ve mucho ahí está nivel 2 pues solo un fantasmita bueno algo referente un espectro criminal dice nivel 3 ahí está no es una lavadora así que mi hermano una mochila bastante interesante que llama la atención aquí están los dulces mágicos bro así que atento pero ya está espero que salga con pocos diamantes esta cosa que es parte me imagino el intercambio de tokens en esa torre pero ya está y también como relleno extra tenemos la caja de botín pues listo nada más y también como otro detalle una observación y llama la atención no aparece por ningún lado en la agenda cosas que son con diamantes pues la incubadora que estaban anunciando en el juego como puedes ver esta pantalla el calendario gratuito no se especifica pues vuelve la incubadora del 15 de diciembre al 1 de enero esto no es falso cualquier jugador de la TAM puede verificar esto en su cuenta y ya está lo curioso es que Garena en la agenda no ha implementado este aspecto pues no sé será algo oculto de la agenda semanal será algo sorpresa o será algo gratuito realmente ya no sé qué puede pasar mi hermano pero también datos curiosos no porque dice vuelve la incubadora sabemos que Garena pues nos eliminó la incubadora desde hace rato y entonces qué puede pasar igual forma pues vamos a estar pendiente del día 15 de diciembre cuando llegue esto cuando llegue algo sorpresa realmente no sé qué vaya a pasar pero en la agenda semanal no indican nada y simplemente pues que te digo bro me imagino como una gran suposición en el caso Garena decide regresar esa incubadora me imagino que vamos a gastar pues nuestros pergaminos o piedras aportivas pero los tickets de incubadora realmente no sé porque sabemos que cuando regresa una incubadora o regresaba mejor dicho Garena simplemente omite los tickets pero la pregunta es se puede utilizar los mismos pergaminos para esta incubadora o nos van a ofrecer otros pergaminos para gastar diamantes si en caso esto no es gratis obviamente estamos planteando eso porque también es algo complicado que el traje que ves en tu pantalla puede ser gratis pero llama la atención que no aparezca no en la agenda semanal de igual forma pues te comparto como recuerdo todos los trajes de esta incubadora viajeros del tiempo y por cierto como dato curioso esta incubadora siempre llega en diciembre obviamente por el rostro que tiene pues las fechas y esas cositas pero ya está pero llama la atención realmente ustedes qué piensan mis hermanos de información porque ustedes también saben bastante de todo ello será que Garena está ocultando esto y agrega como parte un evento sorpresa con diamantes o será que esto es gratuito realmente y no forma parte de la agenda semanal de Garena Free Fire Latam pues existen varias dudas yo también las tengo mi hermano así que no sé qué puede pasar pero vamos a estar atento al canal del míster para que tengas la información así que ya sabes pero te pregunto nuevamente comenta qué piensas sobre respecto y el por qué Garena no agregó la incubadora pues viajeros del tiempo en la agenda semanal en diamantes quiero leerte y ahora pasamos al día sábado del evento que te había comunicado en el vídeo anterior también por cierto aquí está bro lo mismo para que tengas eso en cuenta recarga espectral recalcar que saber el look que ves en tu pantalla te cuesta 500 diamantes así es y también el ticket obviamente que ofrece Garena te cuesta un diamante como parte de relleno también recuerda que nos aparece en la agenda pues la ruleta mágica el emote lluvia de dinero o algo referente pero ya está también te había comunicado anteriormente verificalo obviamente en el vídeo anterior así que mi hermano no estoy mintiéndote ahí está de forma anticipada para que tengas en cuenta y el emote se ve este modo un emote de repente que te sirve de repente es un de gemolí pues ni modo crack así llegaron los eventos en latán algo básico por el momento pero también con dudas en los eventos ocultos de free fire latán pero también pasamos a otra observación muy importante porque el día 18 de diciembre pues tiene que llegar esta torre de puños glacial pero por alguna razón no fue incorporado dentro de esta semana pues quién sabe qué vaya a pasar imagino que esto o puede llegar de forma de sorpresa un evento aparte que no especifican en la agenda o simplemente agregarla para la siguiente agenda semanal ustedes qué piensan respecto a eso yo te comparto la información oficial y lo que aparece en el juego pero ya está es más tienes la referencia como acceso anticipado de la torre bueno la torre de tokens de los puños glacial en esta región llegó obviamente con tres tokens el intercambio y en latán pues me imagino que también puede ser lo mismo que los puños unicornio que salieron anteriormente sin trajes solamente puños y listo y entonces déjame saber en la caja comentarios qué piensas tú respecto a toda la información acompáñenme a desenvolver todo este misterio obviamente en los comentarios quiero que participes tú porque la navidad pues nos ofrece grandes cosas en free file atán muy aparte de los eventos gratuitos pero la incógnita es esto no pero ya está simplemente quiero leer los comentarios que tienen en mente ustedes familia amantes de la información cuídense mucho y que tengan un excelente día chau chau